hola a todos y bienvenidos a este su canal primero que todo se les un feliz lunes y un feliz arranque de semana bueno parece que finalmente terium está liderando el camino al alza para bitcoin tal como lo comentaba en este vídeo de ayer pero no haremos el análisis los movimientos que tenemos que seguir viendo realmente para pensar que vamos a continuar con un movimiento al alza ahora mismo la gran resistencia que tiene bitcoin y también le echaremos un vistazo rápido a terium que tiene ahora mismo también haciendo un movimiento muy muy interesante y primero dos cosas antes de ir con los análisis primero agradecerles por esos más de 1200 likes gracias de corazón y a ver si somos capaces de llegar a esos 1500 likes una vez más les agradezco de antemano y si todavía no están suscritos por favor por favor considerar suscribirse y dos finalmente me han confirmado que voy a participar una vez más en este summit del 25 al 28 de julio con lo que si quieren hacerse con entrada gratuita pinchar en este link les voy a dejar de todos modos el link en los comentarios y en la descripción del vídeo y cuando pinchan en ese link les lleva a esta página y desde aquí pueden conseguir una entrada gratuita bueno gente vamos a empezar por el gráfico diario buena indicación lo que estamos viendo en el gráfico diario esta vela diaria rompiendo ese nivel de los 21 500 21 600 que es el nivel donde no tenemos velas diarias cerrando por encima de ese nivel y si esta vela diaria cierra tal cual va a ser la primera vela diaria desde desde el 16 de junio ya hace más de un mes que no teníamos una vela diaria cerrando por encima de la zona de los 21 mil 500 21 mil 600 dólares con lo que sería una muy buena indicación que esta vela diaria cerrará tal cual también estamos viendo entrada de volumen este volumen incluso está siendo más alto que el volumen de los días anteriores todavía falta bastante para que cierre la vela diaria con lo que si vemos que sigue entrando volumen y finalmente tenemos una vela de rango amplio como la que estamos viendo cerrando por encima de estos niveles y también entrada de volumen y que está entre más alta sea esta columna mejor que mejor pues buenas buenas indicaciones sin embargo cuál es la madre de todas las resistencias que tenemos que romper ahora mismo es la media de las últimas 200 sesiones a nivel semanal esta es nuestra gran gran resistencia y el rompimiento de esta media es la que va a definir el movimiento en el corto plazo si la rompe finalmente al alza nuestro próximo target como mínimo como mínimo sería la zona de los 25 mil 500 dólares con lo que personalmente pienso que si bitcoin finalmente es capaz de ganar esa media podría ir a buscar la zona de los 25 mil 500 porque es tan importante esta media porque esta media en mercados bajistas anteriores ha servido de soporte aquí en el 2020 la rompe pero no tuvimos velas diarias de cuerpo completo disculpar velas semanales de cuerpo completo cerrando por debajo de esa media aquí en el 2018 soporte ni siquiera tuvimos velas semanales cerrando por debajo de esa media en el 2015 estuvo jugando con ella pero realmente eran velas muy pequeñitas pero siempre muy muy cerca de esa de esa media sin embargo en este movimiento a la baja es la primera vez que tenemos varias velas semanales cerrando por debajo de esa media una dos tres cuatro velas semanales de cuerpo completo de cuerpo completo cerrando por debajo de esta media y esto es algo que nunca nunca habíamos visto en mercados bajistas anteriores con respecto a bitcoin por eso es tan importante que bitcoin vuelva a ganar esa media y anterior resistencia empiece a funcionar como soporte sin embargo como ya lo he comentado en tantos vídeos anteriores qué movimiento esperaría yo antes de cualquier cosa o cuál es el movimiento que yo pienso que podríamos volver a ver en un corto medio plazo que bitcoin vuelva a testear como mínimo estos niveles mínimos anteriores ese movimiento yo todavía no lo descarto lo hemos visto en muchísimos procesos de consolidación que bitcoin no sólo una en este caso dos veces retesteo este mínimo anterior aquí en el 2018 gran movimiento al alza pero mirar cómo vuelve a retestear muy cerca de testear esos mínimos y en el 2015 también vimos un movimiento muy similar precio cae monta soporte grandes movimientos al alza estos son movimientos de más de un 100% y mirar cómo vuelve a retestear esos niveles y es precisamente un movimiento como este el que yo todavía podría esperar en esta zona en la que estamos ahora y como ya también lo vengo comentando y lo he comentado y me he cansado de comentarlo en tantísimos vídeos anteriores todo lo que sea bitcoin estar por debajo de los 20 mil dólares es una zona y es una zona ideal ideal para acumular para ir acumulando bitcoin ahora con respecto a ethereum estamos viendo que ethereum el día de hoy también teniendo ese movimiento al alza y lo estamos viendo en movimientos anteriores también ethereum por ejemplo aquí rompió primero esta zona de resistencia la rompió justo el 16 y bitcoin la está rompiendo el día de hoy otra cosa también importante con respecto a ethereum es que está en el día de hoy en esta vela diaria está intentando romper lo que es el máximo histórico anterior ustedes lo ven máximo histórico soporte y en este movimiento la pierde caída rápida ya que pierde un soporte importante y el día de hoy intentando ganar ese soporte la vela semanal cerrando también por encima de la media de las últimas 200 sesiones y esto es lo que tenemos que empezar a ver en bitcoin para ver esa continuación de los movimientos al alza con lo que también muy atentos el día de hoy que va haciendo ethereum y cómo cierra esta vela diaria sobre todo cómo cierra esta vela diaria si ethereum es capaz de cerrar esta vela diaria por encima de esa zona de los 1420 que es el máximo histórico anterior pues esos son y serían buenas indicaciones y podría ser una indicación de que ethereum podría incluso por lo menos por lo menos ir a testear la zona de los 1700 dólares y gente si quieren usar a tani plataforma totalmente gratuita link en los comentarios del vídeo y por qué o cuál puede ser la razón por la que ethereum esté subiendo pues de acuerdo a este artículo ethereum se dispara en la fecha de la fusión el precio de éter se ha disparado al conocerse que la fusión del blockchain de ethereum ya tiene fecha provisional el precio de éter comenzó a subir el jueves cuando se puso en marcha la bifurcación el salto positivo de la cotización estuvo directamente correlacionado con la difusión de la noticia de que la prueba había sido un éxito este es un buen indicador del sentimiento de los inversores en torno a la fusión que se ha promocionado como un importante cambio de juego para la blockchain y su ficha relacionada en este caso éter el paso a un proof of stake tiene el potencial teórico de hacer que ethereum se desinfle que sea deflacionario tal como lo es bitcoin y los inversores parecen estar fijando sus posiciones por adelantado todos sabemos que ethereum está intentando pasar de proof of work a proof of stake y estos test para esa transición están entrando en su fase final la última bifurcación que ha sido exitosa ha sido esta shadow fork y ya empiezan a comentarse y hay anuncios de que ya la fusión definitiva sería para la segunda quincena de septiembre de hecho hay más de un test importante por realizar ahora en agosto hay programadas más fusiones para el 11 tienen esta llamada guerly para el 18 tienen esta otra para principios de septiembre velatrix y la definitiva sería para la segunda quincena de septiembre y bueno estamos viendo que esta puede ser también la razón por la que ethereum esté teniendo este movimiento al alza eso sí vamos a ver y esperemos que esto no sea un comprar el rumor vender la noticia bueno gente es todo por hoy si les ha gustado esta información si les ha gustado este vídeo por favor like like me gusta me gusta comenten ustedes qué piensan suscríbanse si todavía no están suscritos por favor considerar suscribirse y si no es mucho pedir por favor darle a compartir gracias hasta luego